Hoy es un día especial, pero el principal día es el lunes cuando empiece la vacunación. Ustedes saben además porque el presidente de la calle POU ha manifestado la secuencia de las vacunas, las diferentes plataformas de diferentes vacunas y en la secuencia que llegan. Gran parte le empuje al proceso de vacunación para tener una capacidad de inmunidad en la población rápida tiene que ver con, en este caso, con la llegada del 15 de marzo de un contingente muy importante de vacunas de Sinovac, la vacuna CoronaVac, de 1.558.000 dosis. Se determina en los grupos de vacunación y la plataforma que se vea es un grupo científico que funciona en el interés de la República, no es la presidencia. Y eso es lo que vamos a respetar. Como dijo el presidente de la calle POU, cuando nos toque, con la vacuna que nos toque. Acá todos somos iguales ante la pandemia, todos no somos posibles de estar enfermos, contagiados y todos tenemos que tener la misma oportunidad de estar inmunizados. Gracias. 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 Gracias.